Completa las oraciones, los marineros europeos no querían internarse en el océano Atlántico porque creían que ahí habitaban monstruos marinos y seres fantásticos. Dos, durante mucho tiempo Europa obtuvo productos como las especies, que provenían del lejano oriente. Pero la ruta comercial se interrumpió porque los turcos conquistaron la estratégica ciudad de Constantinople en 1453, cerrando el paso para los europeos. Tres, el viaje realizado por Hernando de Marallanes es importante porque se descubrió la conexión entre el océano Atlántico y el Pacífico. Se comprobó la esfericidad de la tierra y España logró encontrar una nueva ruta hacia el oriente. Cuatro, enumera del uno al cuatro los siguientes acontecimientos, comenzando por el que ocurrió primero. Entonces, el número uno sería cierre de la ruta tradicional a oriente, el dos la firma de las capitulaciones de Santa Fe, el número tres Colón llega a América y por último el cuatro Vasco da Dama llega a la India. Marca con una X la respuesta correcta. ¿Por qué en el siglo XV los europeos iniciaron la búsqueda de nuevos caminos que permitieran conectar a Europa con Oriente? Entonces podemos marcar por el cierre de la ruta tradicional de comercio. Seis, Vasco da Dama es uno de los exploradores portugueses más famosos, pues logró llegar a la India. ¿Cuál de las siguientes opciones es una consecuencia de la conquista en América? Que la dieta alimenticia se enriqueció. Ocho, señala cuál fue el descubrimiento más importante realizado por Hernando de Magallanes. Entonces, marcamos el estrecho que une el Atlántico con el Pacífico. Responde las preguntas, ¿para qué sirvieron inventos como la brújula, el astrolabio y la carabela durante esa época? Respondemos, la brújula permitió a los navegantes orientarse en alta mar y el astrolabio ayudó a determinar la ubicación de la nave. La carabela representó un gran avance en la calidad de los barcos, ya que soportaba vientos más intensos, mayor carga y era más fácilmente maniobrable, lo cual resultaba muy útil en expediciones de gran envergadura. 10. En relación con los viajes de exploración realizados por los portugueses, señala por qué fueron los primeros en iniciar las exploraciones y qué rutas siguieron para llegar al lejano oriente. Respondemos, los portugueses fueron los primeros en iniciar las exploraciones, ya que, contrariamente a otros países europeos, se beneficiaban de una monarquía unificada y contaban con una escuela de navegación para formar a marineros. Además, su ubicación estratégica incentivó los proyectos de navegación. Para llegar al lejano oriente tuvieron que bordear las costas africanas y adentrarse en el océano Índico hasta llegar a la India. ¡Gracias!